¡Vamos! Menuda ironía. Un hombre se pasó toda su vida intentando destruir el mundo y su hijo es el único que puede salvarlo. Y encima tengo que ir a rescatarlo yo. Sí, el hombre que mató a su padre. Tiene guasa, la cosa. No lo sé. Quizá el destino. Hace tres años que maté a Wesker. Esto no puede perseguirme siempre. Cuando rescatemos a Jake dejaré las armas. ¿Qué? ¡Un momento! Es hora de que alguien ocupe mi lugar. Y me honraría que fueras tú. No. No creo que esté listo. Has llegado hasta aquí, ¿no? Bueno. Llegó la hora. ¿Quién tiene pasta suficiente como para construir algo así? Tiene el sello de Neo Umbrella. Recibido. Ten cuidado. Recibido. Capitán. Muy bien. Creo que lo tengo. ¡Nos han encontrado! Tenemos que irnos. Capitán, ¿puedes ver su ubicación? Están en una plataforma de investigación. Veremos desde los niveales inferiores. Vamos a por ellos. ¡Pierce, necesito que vigiles una zona! Estoy en ellos. No puedo ir por los productos con las hélices en marcha. A ver si desde arriba las puedes apagar. Recibido. Vale, están apagadas. Recibido. Voy a entrar. Veré qué encuentro. Espera órdenes. Recibido. ¡Pierce, hay más hélices en medio! Estoy en ellos. Dame un minuto. Apagado. Puedes tu tiempo. ¡Pierce, no! ¡Pierce, no! ¡Pierce, no! ¡Suscríbete! Pierce, estoy en el ascensor. Voy de camino. Recibido, capitán. Pierce, estoy en el ascensor. Recibido. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Sígueme! ¡En ello! ¡Estoy en ello! ¡Estoy en ello! ¡Activando esclusa de aire! Conexión con bloque de investigación iniciada. Espere hasta que se complete la conexión. ¡Hola, porastero! Sí, esta soy yo. O tal vez debería decir esa era yo. Considera esto mi regalo de despedida. Si has llegado hasta aquí, imagino que eres de la BSA. No es que me importe. No vas a detener mis planes. Nadie puede. Un misil. Y este mundo se transformará... ...en un nuevo era. Para mi última y mejor creación. Se alimentará de las cenizas de las ciudades en llamas. Y conquistará todo lo que quede tras la caída. Reinará como el rey de la nueva era. Algo me dice que esa nueva creación no es un peluche. Pils, ¿puedes contactar con la central? No, a no ser que salgamos fuera. Así que estamos solos. ¡Muy bien! ¡Vamos a por aquí! ¡Que salga y nos largamos! ¡Venga! Recibido. ¡Vamos! Conexión efectuada. Presurizando zona. Espere hasta que se normalicen los niveles de presión de aire. No permitas que tire de la palanca. No necesitamos más capullos. ¡Mierda! ¡No dejan de llegar! ¡No nos queda otra que aguantar! ¡Vamos! 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 ¡Gracias! Presión normalizada Procedimiento de conexión completado, desactivando cerradura de seguridad ¡Vamos, Capitán! Pierce Me alegro de que estéis bien Pero, ¿has sido tú el que nos ha liberado? Así que nos habéis vuelto a salvar el culo Te pareces un poco a tu padre ¿Cómo te has enterado de...? Espera un segundo ¿Lo conocías? Sí Lo conocía Yo acabé con su vida Fuiste tú Exacto ¿Crees? Controla a tu cachorrito Esto es entre él y yo Adelante Dispara Tienes todo el derecho Pero prométeme que sobrevivirás El mundo depende de ti ¿Quién coño te crees para decirme lo que debo hacer? ¡Parad! ¡Baja el arma! ¡Ya! Dime ¿Obedecías órdenes o fue una cuestión personal? Ambas Te doy tres segundos antes de volarte los sesos Tienes tú ¡Tienes tú el arma de una vez! ¡Tienes tú! ¡Baja que tú el arma de una vez! ¡Baja que su noia que me thus Kids! Psic supposed to be trouble ¡Jay! ¡Lo sé! ¡Chicos! ¡Creo que esto es una especie de ascensor! ¡Ahí hay otro! ¡Salgamos de aquí! ¿Qué demonios es eso? El fin del mundo. Si no, lo vendremos. ¿Entonces, si ese capullo gigante eclosiona? Tendremos preocupas. Unos pocos. Tenemos que salir de aquí y avisar a la central. ¡La brisa! ¡Por aquí! ¡Por aquí! ¡No! ¿Sabes? No hacía falta que te arriesgaras de esa forma. ¡Wesker se merecía lo que ocurrió! Hiciste lo correcto. ¡Salvaste al mundo! Aún así, era su padre. Tenía derecho a saberlo. Una cosa tengo clara. No se puede decir que no haya vivido aventuras trabajando por ti. Lo siento, nunca ha sido tarea fácil ser mi compañero. Una vez hayamos salido de aquí, todo va a cambiar. Escucha. Oye. Basta de sermones. Hay que encontrar el modo de salir de aquí. Solo trataba de... Mira, cuando acabe esto, habla con Chris. Y no con un arma apuntándome, ¿vale? Eso es asunto mío, no tuyo. Además, no quiero pensar en ese capullo ni en mi padre ahora. Ya me preocuparé por ellos cuando salgamos de aquí. ¿Sí? ¡Ah, energía! ¡Ah! ¡Gracias! 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 ¡Cuidado! ¡Gracias! 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 ¡Nosotros nos encargamos! ¡Espera! Tienes trabajo que terminar. ¡Gracias! 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 ¡Deprisa nos arrastrará en su caída! ¡Capitán! ¡Por aquí! ¡Vale! ¡Súbeme! ¡Pierce! ¡Gracias! 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 ¡No es un hijo de puta muy cabreado! ¡Vale! 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 Había planeado soltar eso desde el principio ¡Sinco, ayuda! ¡Sinco, ayuda! ¡Sinco, ayuda! ¡Suscríbete! 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 ¿Estás bien? ¡He estado mejor! ¡Suscríbete! ¡Hijo de perra! ¡Capitán, no nos queda tiempo! ¡Debemos irnos! ¡No pienso morirnos! ¡No pienso morirnos! ¡De prisa! ¡No puedo aguantar! ¡De prisa! ¡Gracias, capitán! ¡Recibido! ¡No! ¡No! ¡Ah! ¡Ah! ¡Eh! ¡¿Quién somos presas fáciles? ¡Sígueme tus himnos! ¡Ah! 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 Capitán! ¡Adiós! Capitán! ¡Muy bien! Despresurización iniciada. Pierce, tienes que luchar. Trata de mantener el control. ¡Vuelve una y otra vez! ¡Hay que matarlo mientras está en el capullo! ¡Vuelve una y otra vez! ¡Hay que matarlo mientras está en el capullo! ¡Vuelve una! ¡Halo! ¡Popado! ¡Vamos! 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 ¡Gracias! ¡Gracias! ¡No! ¡Nuestra oportunidad a fuego! ¡Gracias! ¡Por favor, Esther! ¡Gracias! Reduce la presión. ¡Gracias! ¡Fuera! ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Los cárceles de escape! ¿Ves? Estaremos fuera enseguida. ¡Venga! ¡Ya está! ¡Venga, Pierce! ¡Salgamos de aquí! ¡Pierce! ¡No lo harás! ¡Abre la puerta! ¡A buscar! ¡Escúchame! ¡Podemos salir los dos de aquí! ¡Aún hay tiempo! ¿Qué haces? ¡No, Pierce! ¡No! ¡Podemos salir de aquí! ¡Mierda, Pierce! ¡No! ¡Abre la maldita puerta! ¡Es una orden! ¡No! ¡Pierce! ¡Pierce! ¡Por! ¡Craiga! ¡Por favor! ¡Por favor! ¡Gracias! 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 Capitán Tenemos nuevas órdenes De acuerdo Vamos allá entonces Sí, señor Seguida No 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 Gracias por ver el video.